¡Suscríbete al canal! Con sentimiento, amantes, música, de las brisas Y con esto nos vamos, allá por Concepción, tu guapa, compadito Y con esto saludamos a la familia Pérez Reynoso Allá en Cuatro Caminos Especialmente a la familia González Y arriba Concepción, tu guapa, compadito Música 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 Con mucho cariño Amantes Música De las brisas Música Y con esto nos vamos, allá por Cuatro Caminos Por Plan Saxal Por Nueva Victoria Nos vamos por Socha, por supuesto Música 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 Música